El presidente electo que asumirá en pocos días enfrentará muchos problemas y desafíos candentes, yo diría algunos incandescentes. La lista es lo suficientemente larga y cada uno de muy difícil solución. El problema mayor es sin duda la convención constitucional, ese es el problema mayor. Surgida en el fragor de la revolución, conformada después de una elección con un sistema electoral particular, la convención ha iniciado un derrotero que difícilmente los que dieron inicio a ese camino constitucional en medio de incendios y saqueos imaginaron. Gabriel Boric es un ciudadano como usted o como yo y como esta es una democracia, su voto vale igual que el suyo o el mío y usted podría votar libremente en el plebiscito de salida constitucional, apruebo, rechazo o incluso en blanco. Gabriel Boric, aunque ciudadano no posee estas opciones, está obligado a votar apruebo, está obligado a proclamar a los cuatro vientos que votará apruebo y deberá hacerlo sea cual sea el texto constitucional propuesto. Desde ese punto de vista, Boric es mucho menos libre que todos nosotros. Naturalmente que este es uno de los mayores cheques en blanco que se ha visto en la política en los últimos tiempos. ¿Cuánto vale una mala constitución? Usted la puede pensar en términos políticos, en términos económicos, ¿cuánto vale una mala constitución? Póngale el número que quiera y siempre se quedará chico. Esa es la magnitud del cheque en blanco presidencial. ¿Es responsable de esto Boric? Políticamente no, porque no puede hacer otra cosa. Votar que no sería estar con la derecha o estar al lado de algunos personajes un poco repelentes que podrían hacer campaña por el rechazo y razón suficiente para muchos para estar del otro lado. ¿O sería estar con grupos conservadores y él está lejano de eso? Entre paréntesis, a la derecha esos personajes un poco repelentes les convendría esconderlo por unos cuantos meses. Votar que no sería para el presidente dinamitar su base electoral, hacer explotar las razones que lo llevaron al triunfo y destruir la coalición de gobierno. Entonces, sea lo que sea, texto que sea votará por el sí, por el apruebo. El problema es la deriva que está tomando el texto que se va a proponer, porque lo que se está sometiendo a la voluntad popular es un texto con un marcado, por ejemplo, tinta indigenista. Eso no estaba en los cálculos, porque muy pocos imaginaron que el modelo sería, por ejemplo, el modelo boliviano, el de la constitución de Evo Morales. A ver, leo el artículo 1 de la constitución de Bolivia y dice lo siguiente, artículo 1, constitución boliviana. Bolivia se constituye en un estado social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Ese es artículo 1 de la constitución boliviana. Leo ahora el artículo de la nueva constitución chilena, la que se tiene que proponer, que ya lo aprobó la convención y dice así, Chile es un estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad a todas ellas, preservando la unidad e integridad del estado. O sea, muy parecido al boliviano. El texto chileno continúa señalando, los pueblos y naciones indígenas preexistentes, en virtud de su libre autodeterminación, tienen el pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales, en virtud de su libre autodeterminación, dice. Y en especial, tiene derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, el patrimonio y la lengua, el reconocimiento de sus tierras y territorios. Y agrega el reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias y tradicionales. Ante lo que está ocurriendo, varios empiezan a preguntarse, bueno, ¿pero por qué pasó esto? Si nunca se pensó que iba a ser una constitución, entre comillas, indigenistas. Bueno, Andrés Tagle, presidente del servicio electoral, dijo que 44 mil votos de indígenas valieron 13,6 veces más que el votante de la región metropolitana. Y el voto de un yagán valió más de mil veces más. O sea, mil veces más. Los números resultan, resulta obvio. Después se traducen estos números en qué? En normas. Porque de lo que se trata es de redactar una constitución. Este modelo es parte del boliviano Álvaro García Linera. Álvaro García Linera es una lectura de cabecera de Gabriel Boric, según una confesión reciente. Es el ideólogo en esta parte de América de la plurinacionalidad, de las autonomías y del autogobierno. Algunos entusiastas del proceso constitucional chileno ya no lo están tanto. Entienden muy poco eso de que se quiere eliminar el control que ejerce el tribunal constitucional o eso de que haya dos justicias totalmente paralelas, una para chilenos y otra para indígenas. Tampoco se entiende mucho que los jueces deban fallar con enfoque de género, porque eso de que los jueces deben ser imparciales es de la esencia de toda judicatura y eso ya no existiría. Aunque posiblemente, la verdad es que dé lo mismo, porque la jueza Karen Natala nos notificó que ya lo están haciendo así, aunque no exista ley alguna que la faculte para hacer eso. O sea, las cosas ya están así, pero aunque no haya ley. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, constituyente pero también influyente, me refiero a Fernando Atria, reconoció que en buena parte todo esto se debe a la revancha de la izquierda ante la derecha y la constitución de 1980. O sea, el texto será entre indigenista y revanchista. Habrá entonces un sistema judicial tradicional, el que conocemos todos para chilenos, y 10 sistemas indígenas, 10 distintos. Y usted o yo podemos caer en uno de esos 10. Y el que es indígena no podrá optar por el sistema tradicional, por el sistema chileno. No se definieron las materias que conocerá esta justicia ancestral con el problema que en los tiempos modernos que vivimos, esa ancestralidad no sirve pero para nada para resolver asuntos complejos. O sea, estas costumbres antiguas no tienen nada que ver con la complejidad de la vida moderna. De hecho, no se sabe el derecho que aplicarán, porque no existe, ni tampoco se sabe quiénes serán los jueces. La constitución, el proyecto constitucional ha dicho además que ya no habrá sanitarias privadas. Pasarán todas al Estado. Como por ejemplo si la hemos capitalina, metropolitana, haya sido un ejemplo e imitar. En medio de las dudas crecientes, si hoy fuera el plebiscito, gana el apruebo con bastante holgura. Lo dicen las encuestas. El asunto es que la redacción que se está haciendo es más bien de una ley, más que de una constitución, porque está repleta de detalles, de adjetivos, de reiteraciones, de ampulosidades. Y mientras más palabras innecesarias, más interpretación libre y más ambigüedad. Y también más posibilidad, usted comprenderá, de crítica. Pero todo lo que decimos en verdad para el próximo gobierno da lo mismo, porque el próximo gobierno, como lo decíamos, deberá impulsar el apruebo, porque Jackson Dixit sin constitución no hay gobierno. O sea, es vital para su existencia. La pregunta es si Gabriel Boric podrá defenderla con convicción. Y si en medio de las urgencias de la inmigración, la araucanía, el narcotráfico, la delincuencia común, la sequía, atención que se habla de racionamiento de agua en Santiago, de la inflación, del término de los bonos, que muchos lo incorporaron como ingresos permanentes, de la posible estrechez en el suministro eléctrico, se habla que incluso podría también haber racionamiento eléctrico. Si tiene alguna alternativa Gabriel Boric en medio de todo esto, para influir en la convención. Posiblemente la suerte esté echada, el juego ya esté resuelto y sólo cabe concentrarse, trabajar, desear buena suerte al gobierno, desear buena suerte y agitar la mano de Dios a los capitales que se están transfiriendo a raudales al extranjero e incluso a aquellos que se están yendo al extranjero. Se están yendo capitales y personas. En este escenario, en el que la economía se está enfriando rápidamente, vendrá sin lugar a dudas la presión por un nuevo retiro de la AFP. Finalmente el presidente electo como diputado votó por el último retiro a favor. Si eso ocurre, debería irse el ministro de Hacienda Mario Marcel. Así las cosas, en medio de estas urgencias muy enormes, el texto constitucional puede ser algo menor si es que se es inmediatista. Los desafíos son tan importantes que eso que se dice de que el urgente no deja ver lo importante aquí en Chile, ahora, en esta situación, no aplica. Hemos llegado al nivel de que todo lo urgente ha pasado a ser importante, incluyendo el texto constitucional, aunque para Gabriel Boric haya solo una opción.